La verdad que venimos acá con nuestro gobernador ya dando una serie de inauguraciones importantísimas para la ciudad y para la provincia en el caso de nuestro gobernador, porque él recorre toda la provincia habilitando obras de suma importancia. Y hoy esta es una inauguración que tiene un alto contenido histórico, un alto contenido histórico. Ustedes saben que en este lugar, en el año 1887, funcionaba la Plaza Almirante Brom, acá detrás de la estación de Ferro Carril. Y ahí, en ese lugar, había para que la gente baje sus productos cuando venían por el río escalones de madera, se hicieron plantaciones de eucalipto, glorietas, se hicieron un kiosco para lavanda que había en ese entonces para que recaude fondo, una fuente hermosa para ese tiempo. Y también funcionaba un mercado donde se vendían las verduras, las frutas que traían por el río los comerciantes. Y también ahí funcionaba un malacate que durante 12 horas una mula daba vuelta para que lleve unos metros el agua en picos que se colocaron estratégicamente para toda la población. Y eso funcionó hasta el año 1906. Y ahí, bueno, el que estaba a cargo era Eustaquio Sotelo, que ya estaba como cansadito también de ese trabajo. Y bueno, sería la persona que tenía a cargo la provisión de agua de los primeros pobladores de Formosa. Y en 1905 empieza el estudio para la ejecución del ferrocarril por parte de Guillermo... ...lugares de nuestra provincia, viendo, compartiendo muchas veces con los aborígenes, viendo los bañados, los lugares donde había que cruzar con el tren, hicieron los planos respectivos. Y en 1908 se comenzó la construcción desde este punto, desde este punto donde está el ferrocarril, porque después tuvieron que expropiar y sacar el mercado que había. Y bueno, hubo todo un problema porque la gente le quería mucho a este lugar y lo trasladaron a la calle Belgrano y España. Y en este lugar venían todos los elementos, la maquinaria, las herramientas venían por barco y se bajaban acá. Empezó en 1908, como les dije, y en 1914, fin del 15, terminó el primer tramo que era hasta las Lomitas. Mientras tanto, también se empezó la construcción de este edificio, que fue entre 1914 y 1915. Inclusive, hay un... unos recorriendo atrás, hay una baldosa que dice 1915, que habían dejado la gente que trabajó en ese entonces. Y después vino la segunda etapa, que empezó en 1927 y terminó en 1930, el 15 de diciembre de 1930, ya en embarcación. Desde que se inauguró la primera etapa, en 1919 venían en el tren hacia Formosa alrededor de 14.436 personas por año. Y después fue aumentando a 15.000, 16.000. Y lastimosamente, en 1994 dejó de funcionar el transporte de carga y de pasajeros, solamente se transportaba petróleo, que finalmente cerró en el año 2002. Y recién justamente conversábamos con nuestro gobernador, porque Ferrocarril hizo que toda nuestra provincia se desarrollara de este a oeste con las poblaciones que se iban creando a la vera del ferrocarril. Porque inclusive después salió una ordenanza, un decreto o algo así, que decía que en los lugares donde estaba la estación se tenían que ir conformando poblaciones. Así que fíjense la importancia que tenía para todos los formoseños del ferrocarril, porque fue formador de pueblos. Y cierto lo que dijeron acá, los que me antecedieron en la palabra, nuestro gobernador, me consta, tuvo una lucha enorme para que el ramal C-25 nuevamente vuelva a estar operativo. Porque nosotros, en su momento, en el modelo formoseño, soñábamos con un transporte multimodal. Y ya contábamos con el río y el puerto. Contábamos, Merced también, a la excelente gestión que se desarrolló por parte de nuestro gobernador con la ruta 81 y nos quedaba el ferrocarril. Que era, diríamos, la última instancia para tener el sistema de transporte multimodal. Ahí machacaba, machacaba, se presentaron los proyectos. Se sacó el primer tramo que se terminó hasta Boedo. Lastimosamente eso estará ya perdido otra vez. Pero se recuperó de Formosa a Boedo. Se hizo un convenio, de acuerdo, con Nación, donde como ya el tren no iba a poder entrar más acá, se le otorgó 200 hectáreas en la entrada cerca de donde está el acceso a Clorinda, para que ahí sea la playa de transferencia de carga. Inclusive después se licitaron los tramos restantes hasta la Lomita. Pero, lastimosamente, fuimos dejados de lado nuevamente y no se pudo llevar adelante ese importante anhelo que teníamos todos los formoseños. Ya con la licitación ejecutada, el presupuesto adjudicado y todo, pero quedó ahí. Porque ya vino este nuevo gobierno que a nosotros, lastimosamente, nos fue dejando de lado. Y fíjense ustedes qué importante era el proyecto que venía desarrollando nuestro gobernador para el ferrocarril. que, en una primera instancia, porque nosotros lo veíamos cuando él diagramaba el Formosa 2015, nuestro gobernador tuvo una participación muy activa, o sea, estaba al frente de todo, y él ya diagramaba en ese entonces que íbamos a ocupar el puerto. También estaba prevista una circunvalación que comenzaba en el cruce de la ruta 81 con la ruta 11, en el acceso norte, y de ahí se conectaba y salía más allá del puente San Hilario. Iba a llegar, en un futuro, hasta Colonia Aquino, donde se iba a hacer un puerto de aguas profundas, y el tren iba a llegar a esa playa de carga, después, más adelante, ya en la planificación, iba a continuar la traza de la circunvalación, y iba a llegar a un puerto de aguas profundas que seguramente se iba a conectar con algún puerto de Rosario o de Buenos Aires para poder hacer, diríamos, exportaciones de mercadería por el mar. Así que esa era la visión que nosotros teníamos. Y hoy, creo que en virtud de todo eso, nosotros venimos a recuperar nuestra historia. Porque lo que estamos haciendo hoy es recuperar nuestra historia. Donde estaba la plaza Almirante Brown, tenemos una nueva plaza. Y seguramente, como decía el gobernador recién, después de octubre, cuando haya un gobierno nacional, popular, humanista, cristiano, que piense en la gente, vamos a volver a luchar por el ferrocarril. Porque eso ya está instalado en la mente de nuestro conductor y de toda la población. Y fíjense ustedes, qué mezquino que son a nivel nacional con nosotros, que también tenemos que, se licitó la ruta 11, la repavimentación de Santa Fe, esta resistencia de nosotros nos dejaron de lado. Es algo que la verdad que duele. No terminaron nuestra autopista, no terminaron nuestra circunvalación, no duplicaron el puente blanco. Es decir que prácticamente no hicieron nada para que la ciudad nuestra mejore. No hicieron nada para que la ciudad ni la provincia. Pero yo, como intendente, hablo de las cosas que nos competen en la ciudad. Y ni siquiera, porque me estaba acordando también cuando estábamos hablando recién ahí, señor gobernador, cuando vino y allá en la planta de tratamiento cloacal, anunció la construcción del nuevo aeropuerto. Que ya anunció ahí que se tenía que lanzar el nuevo aeropuerto. Y lo único que hicieron era extender la pista y no se hizo nada de la parte edilicia. Y esa es una lucha también que nosotros teníamos porque es la puerta de entrada hacia Formosa. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas porque durante estos cuatro años fuimos dejados de lado. Nosotros tenemos que seguir trabajando dentro del modelo formoseño. Afortunadamente todo este tipo de cosas que podemos hacer en conjunto, el gobierno provincial con el municipal, se da porque hay una administración correcta de las finanzas de la provincia. 17 años seguidos de superávit. Después de haber heredado un presupuesto y medio de déficit. Y bueno, y eso hace que se vayan viendo obra a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio. Así que creo, porque vamos a ser breve antes que quiera llover, creo que ya no queda dudas. Yo les decía la vez pasada que soñé, y vuelvo a repetir, soñé, que el 16 a la madrugada cuando se empiecen a abrir las urnas van a empezar a salir votos azules con Gildo y Fran Gobernador. Los diputados provinciales de Gildo y Fran, un intendente justicialista y cinco concejales justicialistas. Esa es la lucha, compañeras y compañeros. Vamos a salir de este ahogo que nos tienen encerrado esta gente, que se esconden, que tienen vergüenza de decir que defendieron este modelo de país que nos llevó a nosotros los formoseños nuevamente a ser una provincia marginal para ellos, porque nosotros nos sentimos una provincia central. Tenemos el orgullo de ser formoseños. Tenemos el orgullo y vamos a ir hacia adelante. Por eso, yo les digo, hoy la ciudad avanzó. El pueblo está contento y se viene lo mejor. ¡Aguante Formosa! ¡Aguante Formosa!